Módulo 15, la unificación de Italia. Quizá no sepas que Italia no era un país, era una serie de pequeños reinos. Y esos pequeños reinos hoy forman la bota italiana. Pero esta bota italiana tuvo que ser formada. Te vas a llevar algunas sorpresas de cómo fue formada esta bota italiana, cómo fueron unidos esos pequeños pueblos. De hecho, en Romeo y Julieta se ve que pertenecían a cierta región. Y todas esas obras de Shakespeare situadas en Italia, le van dando pequeñas regiones de Italia que no eran parte de un solo país o nación. Esto nos va a llevar al nacionalismo, esa gran necesidad de tener una identidad como no la teníamos antes. Ahora que estamos juntos tenemos que tener una sola bandera, una sola forma de ser, un solo lenguaje. De hecho, inclusive tenían varios dialectos que fueron perdiendo por este esfuerzo nacionalizante. Y vas a ir revisando cómo se va dando esta unificación a través de guerras y a través del recuerdo y temor de la presencia de un invasor como fue Napoleón I en su momento. Los italianos se reunificaron por intención propia y por motivación de algunos guerreros y caudillos.